En camilla de la sequía, debí llegar al barral En camilla de la sequía, debí llegar al barral Con un pañuelo en la fuente, llegaba con el normal Camisa blanca y bolera, como para cosechar Te estás brillando y negra, usando el macho y debí pasar Con el fijo, tirándolo antes de empezar Y en el piquero y en la mano, el que a buscar, tu realidad Rolte me gusta tu mano ¡Bravo! 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 ¡Bravo!